Bueno, entonces empiezo por este. Bueno, este es el menos peorcito de todos. Esto debe ser este, ¿no? ¡Ah, no! Este sabía plástico, güey. Neta, no puedo con esto. Es este de aquí, estoy seguro. Este sí, un básico de todos en la juventud. Se sabe. ¿Para esto? El último. No, este, este. Este es nuevo. Este ya sabe, mami, amiguito. A caballito, a caballito. ¿No se puede cambiar, verdad? ¿O sí? ¿Sí se puede cambiar? Mmm, este. Así. Es que no refresco. Es que sabe a... Sabe a gaseosito. A ver, espérame. Pues sí, pero no... Este me dice que me suele gas. No, pues ya. No tiene gas, así que tiene que ser alguno de estos electrolitos. Gatorade. Gatorade. Estoy segurísimo que este es Gatorade. Refresco. Es muy dulce. Orange. Chido. Ay, Dios. entre estos dos yo creo que voy a dejar este ay dios que difícil si es que tiene gasto o sea es feo estos dos están engañosos lo voy a dejar así, ni modo depende de que te refieres ya se los acaban este nunca lo había probado así que yo siento que es este es que yo acabo de tomar una de estas entonces siento que no, creo que más bien no, si me sabe más a Gatorade eso no le sale nada y por eso es caballito es que tampoco lo reconozco este sabe horrible yo creo que más bien este va a ser este este donde lo había puesto pues ya se lo quedamos yo no soy el último lugar no ni una el último lugar el lugar Cosmo No puedo creerlo, me reivindiqué amigos Primero lugar, segundo lugar, fue un empate entre Carlos Ahora agarramos el dinero Toma La más millonaria amigos Ya nos quedó susan Adiós amigos, en el siguiente video nos vemos